En la nota que sigue vamos a hablar con Esteban Tocnola de la mueblería Amalio Ruso sobre su incorporación a la Cámara de Comercio de San Isidro y de cómo ve él el comercio en el centro comercial de las Lomas de San Isidro. Auspicia este bloque la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. Bueno, en el espacio de la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro estamos con Esteban de Amalio Ruso, una casa muy conocida aquí en las Lomas de San Isidro y estamos hablando de Esteban, ya lo venimos haciendo en otros programas, con los nuevos integrantes de la Cámara de Comercio de San Isidro. Sabemos que vos tenés relación hace tiempo con esta institución pero este año ya pasaste a formar formalmente parte de la comisión directiva y preguntante en principio por qué decidiste dar ese paso y ser ya autoridad de la Cámara de Comercio de San Isidro. Bueno, primero, ¿qué tal, Tomás? Bueno, bienvenidos al local. Y bueno, la verdad que es el tercer año que estamos haciendo acciones en conjunto con la Cámara. Y bueno, sí, la decisión fue un poco de llevar mis propuestas, mis ideas, bueno, hacerlo en conjunto con ellos. Y bueno, ser parte hoy o formar como vocal suplente, sí, poder llevar toda la experiencia, todo lo que nosotros desarrollamos acá comercialmente. y bueno, y representar a las Lomas de San Isidro en la Cámara, que quizás, bueno, no estaba una persona oficialmente en la Cámara. Así que es un poco esa la idea. Sí, vemos que hay otros comerciantes también del Centro Comercial de las Lomas de San Isidro que ya están empezando a formar parte de la Cámara de Comercio, lo que es muy bueno porque están todos juntos a través de una entidad a la hora de proponer, de realizar acciones conjuntas de una fortaleza distinta. Exacto, bueno, de hecho, esa es la idea fundamental, que quizás en este Centro Comercial, que bueno, creció mucho en los últimos tres años, bueno, la parte de la iluminación, las veredas y bueno, toda la parte de arte y de eventos, bueno, faltaban quizás los representantes de este centrito comercial, que bueno, día a día sigue creciendo, sigue estando cada vez más lindo y bueno, y sumar toda nuestra fuerza en la Cámara para hacer en conjunto acciones, bueno, promover el Centro Comercial, siempre arte a cielo abierto. Lo que me parece, Esteban, es que, como decías vos recién, todos unidos a través de una Cámara pueden crear más fuerza a la hora de la propuesta, de ejercer acciones. Sí, de ideas, bueno, de traer acciones como, por ejemplo, no sé, una maratón, más allá de que se hizo un clásico en todos los abriles acá en el Centro Comercial, arte a cielo abierto, con Eugenia Landajo, bueno, una gran organizadora de ese evento, y bueno, siempre, tanto los comerciantes y los vecinos, nos enganchamos obviamente para, bueno, juntarnos con esa fuerza y atraer público, gente, siempre en beneficio de algún hogar, de algún, bueno, eso es un poco la... Hoy tenemos un par de ideas con Javier de Dulcinea, bueno, que estamos como, somos los nuevos ahí de la Cámara de Comercio y bueno, siempre esperemos que lograr otra fecha, como en octubre, hacer alguna acción ahí, conjunto con la Cámara. Bueno, es muy bueno que gente nueva se prende en la Cámara de Comercio, genere también... Sí, estamos con Javier en un plan de asociar a gente, a todos los comerciantes de acá, que hay como 80 locales en la zona, y bueno, falta siempre, bueno, juntar y bueno, que sean socios, obviamente, de la Cámara, eso también estamos trabajando con Javier como para hacer alguna acción para que, bueno, que se sumen más socios a la Cámara del centro comercial de acá, ¿no?, de Las Lomas. Hace mucho que están aquí en Las Lomas. ¿Cómo ves la transformación, el crecimiento de este centro comercial? Y mirá, acá el local tiene 20 años, que bueno, iniciado por nuestra familia, ¿no? La firma tiene 70 años, Amalio Ruso. Y sí, era una zona de estudo, de caballos, de tierra. Bueno, hoy en día, la verdad que en los últimos cuatro años se ha transformado la iluminación, las calles, y bueno, la verdad que se nota, ¿no? El público viene, bueno, acá tenemos estacionamiento, a diferencia quizás de un shopping, es un centro, la verdad, que mantiene el nivel, mantiene el público, y bueno, estamos contentos de estar acá. Bueno, aprovechamos para comentarle a la gente que es Amalio Ruso, el lugar donde estamos hoy aquí haciendo esta nota. Y bueno, si empezamos de la historia, bueno, no va a alcanzar el programa, pero bueno, la firma tiene 70 años. El fundador es Amalio Ruso, es el mismo nombre de la firma, que es, bueno, es un inmigrante italiano, de la maestra evanista, tapicero, que bueno, inmigrantes italianos iniciaron su oficio en la capital hace mucho tiempo, y bueno, hoy en día, a la actualidad, tenemos este local acá en el centro comercial, que tiene 20 años, y otro en capital, en Recoleta. Y bueno, nuestro desarrollo puntual es la ambientación, el diseño y la fabricación de todo lo que ven acá, todo lo que es mobiliario. Y participamos, bueno, hace más de 20 años en Casa Foa y en Estilo Pilar. Y bueno, esa es nuestra actividad hoy comercial. Y siempre, bueno, a mí, la parte comercial, la atención al público, bueno, es lo que me apasiona, ¿no? Atender al cliente que viene, es como atenderlo en su casa. Es la gente que quizás no decide a un shopping o a esos lugares que hay mucho ruido, y quizás, bueno, no encuentra piecitas y detalles, y bueno, y diseño, y bueno, y calidad y confort, ¿no? Es lo que un poco ofrecemos acá. Es espectacular todo lo que tienen aquí, lo que todo el mundo quiere tener una casa, lo tienen aquí, en Amalio Rusop. Muy buenos precios, eso es también lo que a veces la gente se asombra, porque quizás, bueno, en algo más popular, uno, hoy en día, los valores se han emparejado bastante a lo que tiene diseño y calidad con respecto a lo general que hoy hay. Y bueno, acá encuentran muy buenas oportunidades, y algo lindo, ¿no? Algo distinto, que, bueno, no es habitual encontrarlo. Y bueno, vos pensás que acá en la zona de muebles o de este tipo de locales estamos nosotros solos, no hay mucha variedad, pero bueno, siempre tratando de innovar, estamos integrando, aplicando tecnología al mobiliario con un producto muy novedoso, que es el Mirror TV, que es un espejo especial que oculta el televisor de tu casa. Que, bueno, eso son... Siempre vamos incorporando tecnología al mobiliario, que está la cuarta generación, ¿no? De la familia, bueno, que somos hoy nosotros los que estamos conviviendo con la tercera. Y en camino está viniendo la quinta, esa es la novedad de la familia, en diciembre, pero bueno, veremos si después se incorpora a la familia. Espectacular. Bueno, hay que darse una vuelta por Amalio Russo, vamos a decir la dirección exacta y los días de atención. Sí, de lunes a viernes, de 15 a 19.30, es por la tarde la atención acá al público, o con cita por la mañana. Y estamos en la calle Francisco Berra, 30 a 25, y los sábados de 10 a 14 horas. Acá con la fábrica, ¿no? Eso no hay ningún problema. Los esperamos y, bueno, tienen estacionamiento exclusivo, que acá en la zona, bueno, eso es muy requerido, así que los esperamos. ¡Gracias!